En este vídeo de presentación introducimos el primer curso correspondiente al itinerario que nos prepara para la certificación CCNA 200-301. En concreto, en este curso hablaremos de fundamentos de redes. En primer lugar me presento, me llamo Roberto Domínguez, soy ingeniero de telecomunicaciones como podéis observar y trabajo en el ámbito de la consultoría pero también trabajo en el ámbito de la formación de redes informáticas y de telecomunicación en entornos privados y en entornos universitarios. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos que necesitamos para cometer con un mínimo de garantías este curso? La verdad es que en este caso los requisitos son mínimos, solamente tenemos que tener un mínimo de conocimiento de sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque precisamente este curso lo que nos prepara es para el resto de cursos de la certificación. Este es el curso en el que seremos capaces de asumir y de adquirir los conocimientos mínimos necesarios de redes para ser capaz de hacer con un mínimo de garantías el resto de cursos, de ahí que los requisitos sean muy pequeños. ¿Cuál es el índice de las secciones que tendremos dentro del curso? Una referente a los roles y a las funciones de los componentes de red, aspectos que tienen que ver con la arquitectura de topologías de red, ser capaz de saber cuáles son los cableados, los medios cableados y no cableados que podremos utilizar en nuestras redes, hablar de direccionamiento de la capa de red, direccionamiento de la capa física, hablar de protocolos de la capa de transporte, introducir conceptos relativos a las redes inalámbricas, acometer el conocimiento de determinadas cuestiones generales acerca de la virtualización y extrapolar eso al caso de la virtualización de servicios de red y por último aprender cómo funciona un switch en términos de conmutación. Ese sería un poco el índice de lo que tenemos que aprender. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos? Lo primero que decía, lo primero que aparece es lo que dije antes, generar un conocimiento general que nos permita acometer el resto de cursos del itinerario formativo. Después, hablábamos antes de la capa física, de los medios, ¿verdad? Tendremos que ser capaces de saber qué medios se pueden utilizar en redes cableadas y no cableados y qué características nos aportan, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los medios. Pero también tenemos que ser capaces de direccionar a nivel de la capa de red, con lo cual tenemos que aprender sobre el direccionamiento IPv4, IPv6, las subredes, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos que entender cómo funcionan los protocolos de la capa de transporte y cuáles son los protocolos fundamentales de la capa de transporte, dígase TCP y UDP, y entender también los principios fundamentales de las redes inalámbricas. Pero además, como decía antes, tenemos que intentar profundizar un poco en el paradigma de la virtualización y cómo podemos extrapolar la virtualización de servidores o la virtualización de sistemas a la virtualización de servicios de red, no solamente de servidores. Y por último, como decía antes, otro de los objetivos es entender cómo funciona un switch a la hora de establecer un proceso de conmutación. Hasta aquí este vídeo sobre fundamentos de redes. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta temática, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.